Atención amigos, el presidente Lenín Moreno se desafilió de Alianza País cuando restan tres meses para el fin de su mandato. Con esa organización política llegó al poder el 24 de mayo del año 2017. También alcanzó la vicepresidencia de la República con Alianza País desde el 2007 al 2013. Moreno era el presidente del movimiento.